¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En el año 2007, los Centros de Integración Juvenil atendieron a 3.670.000 personas por alguna adicción, de las cuales 60% correspondió a niños y adolescentes. ¡Suscríbete al canal! La pregunta para los chicos es, ¿cuáles son los riesgos de salud que se enfrenta durante la adolescencia? Bueno, yo creo que el principal puede ser que puedes tener enfermedades de transmisión sexual o también puede ser un embarazo que no quieras y el más importante que puede ser que te involucres con las drogas y al final puedas ser un drogadicto, como también es en el alcohol y el tabaco. ¿Ustedes por qué creen que los jóvenes consumen algún tipo de drogas? Por la limitación, por querer parecerse a gente mayor que lo hace, por la falta de comunicación con los padres y también por las malas influencias de amigos. Un ejemplo claro podría ser que uno tenga problemas con su papá y por quererse zafar de la realidad, busca consumir algún tipo de droga. ¿Cuáles son los factores de riesgo que han generado el incremento del consumo de alcohol y drogas entre niños y adolescentes? Uno de los problemas más grandes que estamos enfrentando es que nuestro país ha hecho el paso de ser de un lugar de tránsito a un lugar de consumo alto. Hay una gran accesibilidad a las sustancias de todo tipo, aparte de que venimos con una cultura muy dada al uso de sustancias como es el alcohol, como es la nicotina, que son las drogas de inicio. Yo creo que el contacto de la sustancia los tenemos desde muy pequeños, a diferencia del uso. Es decir, estamos en contacto porque dentro de las familias hay un alto índice de consumo, tanto de alcohol como de nicotina, que son las drogas de inicio. Posteriormente en los contactos por pertenecer al grupo, la fuerza de entre pares, toda esta situación va haciendo que haya como una puerta muy fácil de acceso a este uso de sustancias. Gracias. Carlos, ¿qué opina? Estoy totalmente de acuerdo. A ver, yo agregaría dos o tres cosillas. Una, creo que es un error separar las drogas o confundir como si todas las drogas fueran iguales. Tenemos tres tipos de drogas y hablamos de drogas siempre. Es decir, el tabaco es una droga, el alcohol es una droga y las otras drogas que se consideran ilegales son drogas. Pero hay que envolverlas a las tres en el mismo paquete porque la secuencia de uso, tú lo decías un poco al principio, el 98% de la gente que empezó a consumir drogas fuertes, primero empezó fumando, después consumiendo alcohol y luego ya las drogas. La edad de inicio del tabaco es la que se ha adelantado mucho, es esto que tú señalabas entre 10 y 11 años y encuentra un sistema nervioso muy inmaduro, atrapa al joven, con ese sistema produce un tipo de transmisores neurológicos que producen placer, que estimulan la producción de otros a su vez y eso es lo que mete a la gente en un circuito vicioso, en donde ya requiere más cantidad. También de ahí se pasa buscando en esta cuestión que hablaban de experimentar con la presión social y con el asunto número uno que señalaba también Valentín, que es una mayor exposición. Es decir, esto es lo más preocupante para nosotros, que ahorita la oferta de drogas llega muy fácilmente, se les regala, están muy baratas, los amigos invitan, la presión social, como ya se mencionó, la necesidad de pertenencia a un grupo y esos son factores efectivamente de riesgos. Entonces el problema empieza tan temprano porque empieza con el tabaco, después con el alcohol. El uso de drogas ilegales, de drogas fuertes también se ha adelantado la edad, pero ahí es de los 19 a los 18, 17 años y un tema preocupante es el de las mujeres. Las mujeres hoy están casi igual de expuestas que los varones y también supongamos que un poco menos, pero también cuando empiezan a consumir, las mujeres son como son en muchas cosas muy vehementes y también entonces se comprometen, digamos rápido con las drogas, está duplicándose el porcentaje de las mujeres. Todavía hay casi cinco varones que usan drogas por cada mujer, pero las mujeres en algunos temas como tabaco casi están a la par. Entonces ha habido una mayor exposición, hay una mayor vulnerabilidad, como ya se dijo, en toda esta edad y desde ahí empieza, digamos, el proceso de adicción. Nadie empieza a fumar marihuana rara vez, en México rara vez alguien empieza directamente con la marihuana. Antes empezó con el tabaco, con el alcohol. ¿Cómo afecta a la salud el consumo de las drogas? Esto es para los chicos. Creo que lo que más afecta es en el cerebro, porque las neuronas empiezan a matar a las neuronas y empezamos a tener, empezamos a ver cosas que realmente no existen. Y nos ponemos todos nerviosos o creemos que estamos, o sea, son puras alucinaciones. Y al contrario, en vez de que dejes de usar la droga, piensas que para no tener esas alucinaciones vas a seguirte drogando. Y entre más droga, menos vas a verlos, pero en realidad solamente te estás afectando más. En nuestro país, el 70% de las muertes ocurridas en accidentes son provocadas por el consumo de drogas. Doctor Carlos, ¿por qué los adolescentes adoptan estas conductas de riesgo, como es el consumo de alcohol y drogas, que ponen en peligro la salud y la vida? Mira, decíamos hace ratito cómo no hay conciencia del riesgo, no hay conciencia del peligro. Incluso uno se lo puede decir y decir y decir y es muy difícil que lo introyecte el joven. Hay una, digamos, hay una dificultad para saber esta cuestión del riesgo, porque también no lo ha vivido. Tal vez si les pasa algo cercano, por ejemplo, que un amigo se accidentó o que alguien estuvo a punto de sufrir un accidente, etc., a lo mejor un tiempo recapacitan, se miden un poco más, pero en general la actitud de los jóvenes suele ser así, osada, que no mide el peligro por esta dificultad que tiene todavía en el desarrollo de sus propias estructuras. Yo creo que uno de los problemas es de que el cambio es un cambio de pensamiento, un cambio de personalidad, como lo decía Edgardo, y un cambio de percepción. Es una alteración total de tu existencia, de tal manera que te va a afectar a nivel físico, a nivel espiritual y a nivel mental. O sea, el uso de cualquier droga, de cualquier droga, legal o ilegal, lo que te va a provocar va a ser un cambio de la percepción de la vida. A nivel físico, pues los daños que nuestro querido doctor Carlos nos estaba mencionando son espantosos, porque estamos en un desarrollo, nuestros adolescentes están en un proceso de desarrollo integral. Entonces, el empezar a hacer una adaptación en ese sistema de la dopamina, de la serotonina a nivel cerebral, estamos atentando contra una persona que su parte física, su parte neurológica, puede desarrollar algo tan terrible que es la tolerancia. Es en donde puede empezar ese proceso de adaptación neuropatológica y que podemos tener muertes, pero también tenemos a lo mejor un proceso muy lento, mucho muy lento. Entonces, a nivel físico, a nivel mental, el pensamiento, el juicio se altera o se disminuye. El juicio de la realidad, el juicio de la vida, la elaboración de su propio pensamiento se ve alterado. Y a nivel mental o a nivel espiritual, pues empieza la inconsciencia, el gran mal del alma, la inconsciencia. Entonces, esto es atraparte, atraparte para irte a un callejón del dolor, del terror. A lo mejor la gente no consume diario, pero el día que consume, consume a embriagarse, consume a emborracharse. La mayoría consumen a perderse. Y en esta pérdida, bueno, qué terror, porque cuando reaccionan, o ya te accidentaste, o ya golpeaste al amigo, o ya hubo un abuso a nivel físico, a nivel sexual. Chicas, chicos, ¿cómo prevenir el consumo de drogas? Bueno, pues yo pienso que primero tenemos que tener un buen autoestima a nosotros, para sentirnos seguros con nosotros mismos y estar conscientes de todas las consecuencias que nos pueden pasar. Y también que los papás y los maestros en todas las instituciones educativas nos den información acerca de todos los riesgos que podemos contraer por eso. Pues sí, o si no, simplemente diciendo que no, si alguien va y te ofrece algo. Si, por ejemplo, él te dice, no, pero se siente bien, te olvidas de los problemas, y algo así, ¿no? Y no, tú decir no, y ver las cosas negativas que te puede atraer eso, que, por ejemplo, que te daña tu cerebro, que preocupas a los demás, y etcétera, ¿no? Y pues informándose mejor. Así si no sabes qué te pasa, decir no, y ya primero ver qué es eso, ¿no? Si ni siquiera sabes qué es eso, pues mejor no lo agarres. Entonces, ¿cómo pueden los adolescentes evitar poner en riesgo su salud ante el problema del consumo de drogas? Yo creo que este es un trabajo de todos. Es decir, desde las máximas autoridades hasta los más pequeños que tenemos que hacer algo en este trabajo. Primero, para que un joven no acuda a querer satisfacer ese cúmulo, ese abismo de necesidad de algo, primero hay que ayudarnos a cubrir las necesidades básicas. Las necesidades básicas, pensemos como en una pirámide. Las necesidades básicas biológicas del ser humano, la práctica del deporte, la práctica, ¿verdad?, del aseo, la práctica de dormir tus horas, la práctica de la diversión, maravillosa, la práctica del diálogo, que esto es una parte por necesidad natural. Cuando nosotros podemos cubrir las necesidades biológicas de un niño, de un joven, inclusive del hambre, inclusive prácticas tan lógicas como el informarnos qué pasa con nuestro cuerpo, de este cuerpo maravilloso. Luego de cubrir las necesidades biológicas, tenemos que cubrir las necesidades de pertenencia y de protección. Pertenecer a una familia, pertenecer a una escuela, todos tenemos la necesidad de ir a la escuela, todos nuestros niños, nuestros jóvenes, eso va a evitar que caigamos en el uso de las drogas. Muchas gracias, Padre Valentín, Doctor Carlos. Gracias por sus consejos, los vamos a poner en práctica. Este fue tu espacio, Adolescentes in Morales. Gracias y hasta la próxima. De ti y de las elecciones que hagas, depende que las experiencias de tu vida sean estimulantes y agradables. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!